de la mañana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo. Ya es jueves, se acerca fin de semana y seguramente usted ya quiere conocer las temperaturas y condiciones. Veintiséis grados centígrados para esta tarde, un cielo completamente despejado, sin pronóstico de precipitación, la humedad relativa en veintisiete por ciento. Ya en el transcurso de la noche, un ligero descenso en la temperatura, marcando los veinte a los veintiún grados centígrados, también sin pronóstico de precipitación y la humedad relativa en veintitrés por ciento. Temperaturas y condiciones para los municipios del área metropolitana, ya para García, treinta y cuatro grados, también Santa Catarina, con un cielo completamente despejado, predominando en el municipio de Escobedo, San Nicolás, también para San Pedro, de treinta y cinco a treinta y seis grados centígrados, con temperaturas mínimas que estarían rondando de los veintiuno a los veintitrés grados, también ambiente caluroso, allá para Santiago, treinta y siete grados centígrados, con mínima de veintitrés para pesquería, alcanzando el termómetro, los treinta y siete grados centígrados, que se eleva la sensación térmica, se pueden sentir unos treinta y nueve a cuarenta grados, con mínima de diecinueve a veinte grados centígrados, cielo soleado también para Podaca, en Guadalupe, para Juárez, treinta y seis grados centígrados, y en Cadereyta, la temperatura máxima de treinta y siete, con mínima de veintitrés grados centígrados. También le comento en la siguiente gráfica, el índice de radiación solar, que hasta el momento se encuentra en nivel once, muy extremo, así que hay que extremar precauciones, hay que cargar con algún bloqueador solar, y a hidratarnos bastante bien, si usted va a salir de casa. Para el día de mañana, viernes, iniciamos el fin de semana con ambiente, algo fresco, agradable, así como el día de hoy jueves, trece a catorce grados centígrados, por la tarde el termómetro se estima que esté alcanzando los veintinueve grados, un cielo medio nublado también para el día sábado, con temperatura máxima de veintinueve a treinta grados centígrados, las mínimas de diecisiete a dieciocho grados Celsius, y para el día domingo nuevamente, ambiente muy caluroso, se estima que el termómetro esté alcanzando los treinta y cinco a treinta y seis grados centígrados, con mínima de diecinueve a veinte grados, y el calorcito va a continuar para la próxima semana, el día lunes, la temperatura mínima de veinte a veintiún grados centígrados, ya por la tarde el termómetro estaría alcanzando los treinta y siete grados, y para el día martes una máxima de treinta y seis, con mínima de veinte grados centígrados, las temperaturas para la república mexicana, ya para Tijuana, en el transcurso de esta tarde, se estima que el termómetro esté alcanzando los treinta y tres grados centígrados, con mínima de dieciséis, un cielo completamente despejado, ambiente también algo fresco para Chihuahua, doce grados centígrados en el transcurso de esta noche, pero por la tarde la máxima estaría alcanzando los veintiséis a veintisiete grados centígrados, para Mazatlán, para Guadalajara, las máximas de veintiséis a treinta y dos, con mínima de catorce a diecinueve grados centígrados, en Acapulco, un cielo medio nublado en el transcurso de la mañana, pero ya conforme vayan pasando las horas, se va a ir completamente despejando, la máxima de veintinueve con mínima de veintiuno, para el municipio de Celaya, como ya le comentaba días anteriores, ambiente caluroso en el transcurso de la tarde, pero se vienen cambios en el transcurso de la noche, un descenso marcado en las temperaturas, el termómetro oscilando de los ocho a los nueve grados centígrados, mientras que para Veracruz, para Tuxtla Gutiérrez, un cielo parcialmente nublado que se activa el pronóstico de precipitación para Mérida, debido a un canal de baja presión que está pues desplazándose por todo el sur y por el sureste de la República Mexicana, la máxima de treinta y seis con mínima de veinticinco, para Cancún treinta y dos con veintiséis, y también le comento que para el territorio tejano, para El Paso y para Macal en las temperaturas máximas, estarían oscilando de los veintiuno a los veintiocho grados centígrados, con mínimas de once a diecisiete grados celsius. Ya por último le informo que para este día la salida del sol sería las siete con veintisiete horas y la puesta a las veinte horas. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente jueves.